La reforma del Código Penal y la baja de imputabilidad a 15 años. Yo creo que hay que empezar antes del nacimiento, directamente. ¿Vos qué decís? Hay que bajar la ley de imputabilidad para juntar con la ley del aborto cuando ya están saltando los espermas en los testículos. Ahí hay que medir y ver quién es imputable y quién no. Testículos y óvulos. Óvulos y espermas, perdón. La tienen que bajar hasta los 13 años. Un pendejo de 13 años. A los 5 años. Yo a los 5, escuchame, me ponía en pedo. Fumaba y me iba de puta a los 5 años. Bueno, pero, a ver, a los 13...